Música 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 Dejemos a la foca dormilona y vamos a seguir por la playa de Allens Beach justo al mar, al lado del mar de Dunedin donde Lovecraft inventó a esa criatura mítica que hizo después novela y que hoy pertenece a nuestro imaginario Este es un lugar propicio para la fantasía El pasatiempo favorito de los maoris era fabricar una cometa con forma de pájaro para hacerla volar por los maoris que acabaron con los moas para comérselos Aquí en Nueva Zelanda es donde existen el mayor número de aves sin alas o sea que no pueden volar del mundo Lo curioso es también la idea sobre todo de que las cometas tuvieran forma de pájaro Música Y aún siendo un animal de tierra firme sobre todo de las planicies uno no puede dejar de preguntarse después de ver este mar estupendísimo que normalmente era frecuentado también por los pollos como los llamaban aquí si los moas nadaban Música 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 Música